Palucho 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 Pelotudo importante Palucho Tamián Pérez se transformó en el séptimo jugador de Vélez en el campeonato. El ser expulsado es la décima tarjeta roja para el equipo de Liga Que bueno, no quiero esto Es lo único recató que escucha carajo El año Carajo Tómatela Ponen una bomba y que huele Tiene razón No tiene así que se lo volen Salta Palucho 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 ¡Gracias! ¡Gracias!